Con el mural Presencia de América Latina como testigo, el embajador de México en Chile, Rubel Beltrán Guerrero, pidió un minuto de silencio por las 98 víctimas del terremoto del pasado 7 de septiembre. En una ceremonia realizada en la Universidad de Concepción y ante la obra del mexicano Jorge González Camarena, con motivo de la conmemoración de los 207 años de la independencia mexicana, Beltrán Guerrero recordó a los fallecidos producto del sismo de 8.2 en la escala Richter. En mi vida he dado muchos gritos, he encabezado muchas ceremonias por la independencia, celebrar la independencia de México, conmemorar la independencia de México. Esta es una conmemoración diferente, esto es distinto. Toda esta jornada que ha sido una jornada de México ha estado impregnada un profundo respeto y recuerdo a las víctimas de este terremoto de México que afectó tanto, sobre todo, el sur, Chiapas y Oaxaca. Así que, en esas condiciones, siento que ha sido una buena ocasión, sin embargo, para refrendar la solidaridad entre México y Chile. El diplomático, que vestía una corbata negra en señal de luto, encabezó por segundo año consecutivo la ceremonia del grito de Dolores en Concepción, la que contó con un destacamento de militares mexicanos. Con información e imágenes de Julio Grait, corresponsal en Chile, Notimex.